Estados Unidos anunció el jueves que abrirá centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a los migrantes que podrán entrar a su país en cuanto se levante el 11 de mayo el Título 42, que fue habilitado durante la pandemia de COVID y que permite bloquear o expulsar a la inmensa mayoría de los que llegan a la frontera sin vida o documentación requerida para entrar. Washington abrirá centros regionales de procesamiento en toda América Latina para facilitar el acceso a vías legales de entrada y comenzarán a operar en Guatemala y Colombia. Estos centros estarán a cargo de organizaciones internacionales en las que sus expertos y funcionarios estadounidenses determinarán si son elegibles para acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, la reunificación familiar o un permiso de trabajo en territorio estadounidense. Los interesados podrán pedir cita por teléfono para acceder al centro regional más cercano. En esos lugares darán información a los migrantes sobre opciones en América Latina y el Caribe. España y Canadá aceptarán referencias de estos centros para que puedan acceder también a sus programas. Se calcula que los centros regionales permitirán tramitar inicialmente unas 5.000 o 6.000 solicitudes por mes. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos llevarán a cabo las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que evaluará si existe la posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país. Por otro lado, Washington está simplificando los procesos de permiso de reunificación familiar para cubanos y haitianos, una medida que se extenderá a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Se continuará con la aplicación CBP-1, que permite agendar una hora de llegada y un lugar para presentarse en un puesto de entrada a Estados Unidos. Aplica a quienes se encuentran en el centro o norte de México. Washington seguirá permitiendo entrar a cupos de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela respetando el pacto con México, que permite las expulsiones a quienes intenten cruzar la frontera sin la documentación necesaria. Washington advirtió no caer en engaños, ya que el 12 de mayo la frontera seguirá cerrada. Cuando se levante el título 42, se aplicará el título 8, que permite expulsar a quienes no tengan permiso para entrar a Estados Unidos. Si intentan ingresar por la frontera nuevamente sin documentos, se exponen a una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales. Se aplicará la expulsión acelerada a los adultos que viajen solos, desde centros de detención de la patrulla fronteriza y del servicio de inmigración y control de aduanas. Serán deportadas también las familias que ingresen a Estados Unidos sin permiso, incluso de forma acelerada, aunque en lugar de la detención podrían ser monitoreadas por GPS. Los migrantes que lleguen por mar y sean interceptados también serán expulsados. Gracias por ver el video.